El PP se alía con Podemos e IU para desbancar al alcalde de Naval Agameya, el país. Los cuatro concejales del PP de Naval Agameya, 2.400 habitantes, se han unido con Naval Agameya Puede, un edil, e IUCMLV, dos ediles, de los que en la actualidad solo hay uno, para desalojar del sillón consistorial al actual alcalde del partido independiente Nueva Agameya, Miguel Ángel Segovia, que cuenta con tres concejales. El movimiento político se produce después de que en septiembre de 2016, el partido independiente Nueva Agameya presentara una moción de censura contra el PP, que contó con el apoyo del PSOE y de IUCMLV. La propuesta triunfó y el popular Andrés Sampeiro fue desalojado de la alcaldía, puesto que ahora aspira a recuperar. A los seis meses de que el PP perdiera el control del pueblo, el nuevo equipo, capitaneado por los independientes, se rompió y tanto PSOE como IU abandonaron al regidor, que desde entonces gobierna en minoría. Los desencuentros entre los grupos y el alcalde se han agudizado en estos meses, y han acabado explotando en la moción de censura.